Creo que es algo muy clave el tema del inglés, por ahí los chicos que están en el colegio o eso, que capaz le den más bolilla de lo que todos le dábamos, porque el inglés es clave y uno nunca sabe dónde va a terminar. Y solamente con el inglés es ese idioma que te podés manejar por todo el mundo, entonces no te cuesta estar en la clase y prestar un poco más la atención o, no sé, si podés ir a particular a agregarle unas horas más de inglés o hacer lo que puedas para poder estar un día en algún lado y estar hablando de igual, igual con el que tenés en la mesa o el que se te sienta al lado poder comunicarte. A ver, yo le contaba a ellos que vos tenés la posibilidad, inclusive, de elegir tus tres compañeras, que no siempre son... Al principio no, ahora eso vino con el tiempo, me llevan a mí... Con los logros. Y después me sería elegir las otras dos vos o fíjate con quién te gusta jugar. Y bueno, armar ahí un equipo funcional, por ahí en base a mí, pero que... Viste que hay gente con las jugadoras con las que te entendés más, con las que menos, es... bueno, hacer el mejor equipo para que funcione. Y vos empezaste a andar a caballo a los cuatro años, ¿no es cierto? A los once ya jugaste la Copa de Potrillo, y a los doce ya estabas empezando a dejarla. Bueno, ahí agarré justo un momento, había un club, el Metejón, de María Yabán, que era un club de solo mujeres, que jugaban torneos de chicas. Y papá me llegó ahí, yo era chica, chica. Y ahí conocí a algunas de las mujeres que conozco hoy, que juegan por todo el mundo. Y bueno, yo no sabía que jugaban sol las mujeres, que tenían sus propios torneos, que también había otro mundo que no lo conocía. Siempre había jugado acá, prácticas, y era la única acá en América. Y bueno, y ahí empezó, se me abrió un poco más la cabeza y dije, ¡ah, mira vos! Y bueno, me empezaron a invitar después de ese torneo para ir afuera. Se sumaba también con que iba terminando el colegio, y bueno, yo le pedí a mis papás, por ahí tomándome uno o dos años, para ver qué, no estaba segura todavía con qué carrera alargarme a estudiar, pero era lo que debería ser, o sea, mis papás nos dieron la posibilidad de ir a terminar el colegio, ir a estudiar. Bueno, y yo estaba, que había algo que no, 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 y bueno, y me tiraba siempre por este lado, pero nunca me imaginé que iba a poder ser una profesión, o que no. Sí, sí, vivir de eso. Fue lo que lo único que hice fue seguir, eso que me motivaba, que era como una pasión que tenía. Y bueno, y tuve dudas, y al principio no estaba segura, y tenés tus altibajos hasta que te pasan cosas que decís, y bueno, sí, creo que estoy en el camino correcto, o era esto lo que tenía que decidir, y hoy soy feliz, me llena por todos lados, me gusta, no lo veo como un trabajo, no lo... si bien ya cuando lo...